Es asamblea permanente sin atención de público. Esa es la medida de fuerza que estamos llevando por tercer día consecutivo en las oficinas de ANSES, de Mar del Plata, Batami y Miramar. Ayer ustedes estaban trabajando, alguna gente pudo hacer sus trámites. Hoy directamente en esta central sur no se está atendiendo. Se está atendiendo una guardia mínima porque hoy vencen las libretas de la Asignación Universal 2023, las ayudas escolares que no se presentaron en todo 2023 y hay personas que vienen a hacer sus fondos de desempleo. Entonces ese tipo de trámites o personas que vienen a presentar documentación oncológica, ese tipo de trámites sí los estamos atendiendo con una guardia mínima, pero en realidad en esta oficina en particular, ayer a una compañera de inicio de jubilaciones le llegó su telegrama de despido mientras que estaba en la oficina. Sumándose a los 18 compañeros despedidos que ya tuvimos entre el viernes y el lunes en esta seccional y que se suman a los telegramas de despido que estamos teniendo en todo el país. ¿Van a continuar con estas medidas de fuerza? Sí, vamos a continuar en el día de hoy en estado de asamblea. Mientras que estoy hablando con vos, a mis compañeros, a mí pueden estar llegando no los telegramas porque sabemos que están girando por la ciudad, el correo los está entregando. Hoy a las 2 de la tarde, entre las 2 y las 5 de la tarde, hacemos un abrazo solidario en la oficina de ANSES Oeste, más conocida como la oficina del regional, que fue abierta el año pasado en septiembre y hoy se encuentran casi la totalidad de los compañeros despedidos, por lo tanto esa oficina quedaría sin operatividad y seguimos sin tener autoridades con las que poder conversar, a ver cómo continuamos, hasta dónde llega el daño que nos están ocasionando. Si realmente se cumple con lo que dicen los gremios, que son más o menos unos 1.390 telegramas en este momento, es el 10% de la planta de ANSES, que se suman a los 500 telegramas que se recibieron en el mes de enero, donde despidieron a 500 compañeros, 300 plantas permanentes y 200 plantas transitorias. ¿Cómo van a continuar las oficinas de ANSES a partir del miércoles? Bueno, esto como ya saben, la pelea que dan los trabajadores es del día a día, mucho de la orgánica y del desarrollo de este tipo de medidas, las determinan los gremios a nivel nacional, nosotros en ANSES somos 4 gremios y entendemos nosotros que lo que estamos haciendo es lograr que se genere algún canal de diálogo con la ministra Petovelo o con el director ejecutivo de Los Ceros. No te puedo decir cómo vamos a continuar el miércoles porque es el día a día.